¿Qué tal amigos de las redes sociales de HSI? Les saluda Freddy Nuila con su nueva apuesta, la entrevista HSI es la tercera que hacemos ya tres semanas con esta nueva dinámica y el invitado no puede ser mejor porque eh tiene que ver con algo que se va a desarrollar mañana en la ciudad de San Pedro Sula, el derbi San Pedrano entre Real España y Maratón, pero después de la introducción, vamos sin tanto preámbulo. Le damos la bienvenida a Mario Roberto Martínez, volante y capitán del Real Club Deportivo España, antes de de ceder, víjese que es el partido que mejores referencias tienen el fútbol hondureño, pues nos da el honor de su visita, de acompañarnos en esta sección de la entrevista HSI. ¿Qué tal Mario? Buenas noches, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Freddy, un gusto compartir con ustedes y y bueno, este, gracias por la invitación y bueno, listo para y preparado para ese lindo partido y clásico. Estrenando Luke con chamarra del equipo en plena concentración, buen ambiente después de ese triunfo contra Honduras Progreso, trabajado, pero tres puntos son incalculables a veces, ¿Verdad Mario? Ya cuando se llega a las instancias finales. Sí, lo importante es eso, el gane, el gane te da confianza, el trabajar durante la semana tranquilo, pero obviamente no confiado, siempre hay cosas por mejorar en en cada partido, en cada equipo, y obviamente el profe se dedicó a eso, que tenemos que mejorar en varios aspectos, en varias, hubieron tramos del partido donde tal vez no nos fue bien, pero tenemos una conclusión de que vamos de menos a más, tomando la idea que el profesor quiere, y bueno, esa es la idea, tomar, o empezar a tomar el ritmo, la idea futbolística que el profe es la que requiere. Bueno Mario, como se dice en el arcot futbolero, un derbi sanpedrano, no se necesita palabras de motivación ni de aliento, ¿Verdad? Solito se motiva el futbolista. Sí, es un clásico, un clásico, un clásico, nadie lo quiere, todo mundo lo quiere jugar, todos los compañeros, todos nosotros, pero al final, pues, este, solo son once los que se eligen, y lo que elige el profesor, pues, daremos todo en la cancha, sabemos de que, para mí, el mejor clásico de Honduras, lo he dicho varias veces, el clásico de San Pedro, un clásico muy movido, de muchos goles, clásico abierto, entonces hay que disfrutar, disfrutar de este deporte, disfrutar del fútbol, y al final, pues, obviamente, no, el que haga mejor las cosas, eh, sale ganado. ¿Quién llega mejor, Mario, Real España y Maratón? No, es que en clásico no te llega nadie, mejor, este, puedes andar en una mala racha y siempre, eh, puede ganar el que ande mal, o, o bien, nunca se sabe, entonces, por eso este clásico donde te digo yo que, que es donde nadie lo quiere perder, no, no importa quién ande bien o ande mal, entonces, la verdad que, este, ahora si me hablas de arranque, pues, eh, estamos ahí, son dos partidos apenas, no podemos medirnos, eh, porque si te digo, contra Olimpia jugamos un buen partido, contra Progreso, no jugamos como queríamos, pero tampoco jugamos mal, pero se sacaron los tres puntos, entonces, eh, yo creo que es un clásico, nadie lo quiere perder y, y mañana hay que demostrarlo, pues, en la cancha que, que vamos por los tres puntos. Volver al Yankel, Mario, ¿qué, qué representa para usted? Lo, lo trataron muy bien ahí, en su etapa con Maratón, en la cual, pues, dio grandes resultados. Sí, este, ya me tocó volver ahí, lastimosamente no me jugó bien, pero, no, voy tranquilo, voy, eh, confiando en el, en el equipo, en los compañeros, de que vamos a ir a disfrutar del, del clásico, del partido, de hacer un buen fútbol, y al final, pues, este, obviamente queremos los tres puntos, y si ya puede, eh, bienvenido sea. Mario, ¿cómo, cómo, cómo es el ambiente en Real España ahora, con la llegada del profe Gutiérrez, se ve mucho entusiasmo, los fichajes, cómo se han ido acomodando, eh, ¿qué, qué ambiente impera en el equipo abril negro? Sí, cada técnico tiene su estilo, su forma de, de entrenar, o manejar los grupos, el profe, pues, ha venido a implementar un diferente, una diferente manera de jugar, de mantener el balón, diría yo, al estilo mexicano, de tener el balón, en los espacios llegarán, y, y no precipitarse con el balón, seguridad con la pelota, el, el grupo lo ha manejado muy bien, yo creo que estamos trabajando, eh, al cien por ciento, cada jugador, cada compañero, entregándose en cada entreno, por querer jugar, y, y la verdad que tenemos un grupo muy sano, las incorporaciones han caído muy bien al, al, al grupo, que es lo, lo más importante en un, un grupo, un equipo, porque si, si nos unimos, si el grupo está fuerte, pues, mejores cosas llegarán, y estoy confiado en este grupo, tenemos un gran plantel, una directiva que, que ha apostado por, por pelear este torneo, pelear el título, un cuerpo técnico ganador, que te da confianza, entonces, este, hay que mostrar la cancha, pero sabemos de que, desde a poco, porque sabemos de que tomar un esquema, un estilo de juego, de un técnico a otro, pues, este, uno como futbolista, a veces cuesta, o de diferente manera de adaptarse, entonces, estamos bien, estamos trabajando bien, y esperando, pues, que este año sea diferente para el España. Muchos dicen que, a veces, el futbolista que llega a Real España, bueno, en el caso de Mario, pues, no ha sido así, porque nació en Real España, ha ganado cualquier cantidad de títulos, es de los jugadores con mejores estadísticas en la historia del club, que no es poca cosa, pero a muchos futbolistas como que les cuesta la responsabilidad de, de vestir la camisa de Real España, no es para menos, es uno de los tres, integra, mejor dicho, ese podio, ese top tres de equipos más ganadores en la historia del país, incluso internacionalmente, es el segundo equipo en Duray más sobresaliente en la historia, no es fácil, ¿verdad, Mario, vestir la camisa de Real España? Sí, la verdad que no es fácil representar en una institución tan grande como Real España, este, la verdad que disfruto, me estadí en el club, y agradecido con Dios porque me ha dado esa, esa bendición de ganar títulos, de, de lograr cosas con este equipo, la verdad que, que a veces, el jugador, la presión, la misma presión, no hace que disfrute esto, entonces, este, no, ahorita tenemos las incorporaciones en los entrenamientos, uno los ve trabajar, y, y, y obviamente te motiva al ver ese compañero que viene, y, y desde el entrenamiento está ahí queriendo ganar un puesto, obviamente, sana, sanamente, luchando por, por ser titular, aportar al equipo, yo creo que es algo motivante, entonces, como te digo, en grupo sano, que, y, y, que tiene deseos, pues, de pelear allá arriba, pelear el título, eso es lo que todos queremos, la verdad, obviamente, la afición, eso es lo que también quiere, y lucharemos y trabajaremos para eso. Hablando de motivación, Mario, portar el gafete de capitán, que, cuánto representa para un futbolista que es emblemático en el equipo, que es de la casa, pero que nunca había estado interesado en esos roles, que habló con usted el profe Gutiérrez, para convencerlo de que asumiera la capitán y el equipo al ser uno de los referentes. Sí, es que el, la capitanía, yo, en lo personal, te pienso de que no es necesario llevar un gafete para ser un líder dentro de la cancha y fuera de la cancha, aquí vemos varios capitanes que tienen bastante peso en el club, líderes, que al final no importa, porque si es lo importante, que aquí no importa quién anda el gafete, aquí estamos unidos, trabajando para un solo grupo, para una sola institución como Real España, y el profe me habló del tema de llevarlo, entonces, este, sí te doy la razón cuando, cuando decís de que nunca me ha, me ha importado o interesado el gafete, la verdad que yo disfruto nada más de aportar a los compañeros, de dar todo en la cancha, porque mi sueño fue este, jugar en Real España y cuando toca partida, pues, a veces san las cosas, a veces no, pero sí disfruto estar en esta institución que, que un día soñé y, y bueno, agradecido con Dios, estoy acá, trato de dar todo por los compañeros, por los compañeros, tenga uno el gafete, siempre responsabilidad, porque este es un equipo grande, que lucha por títulos, que te tiene bien al día y todo eso, entonces, la verdad que, que para mí es una bendición estar aquí, y trato de disfrutarlo, porque algún día me va a faltar y, y bueno, ojalá pues, eh, logre dejar un legado en el club, que es lo que, en lo personal yo quiero. Mario, en su óptica, ¿cuáles son esos líderes que, que hay en este Real España? Porque hay muchos futbolistas jóvenes, hay otros que vienen de otros equipos, extranjeros, es lógico que los que nacen en la cantera españolista deben sentir un poco más de arraigo, es normal, ni siquiera es comparar. Sí, es que, eh, yo escucho decir con, eh, aficionados o, o gente que, que le gusta ese tipo de líder que estén gritando, o haciendo gestos en la cancha, o a, no, hermano, yo en lo personal pienso de que el líder se gana ahí metiendo, desde el entrenamiento, desde el camerino, desde la cancha, demostrando con el fútbol que tal vez tiene. Obviamente, el volante es en su posición y el defensa en su posición, eso es obvio, pero si lideras hablamos en el Real España hay varios, pues, entonces, está Luba, está IO, que tienen años en la institución, está Chapeta, eh, varios compañeros que pueden llevar al liderazgo tranquilamente, y más abajo vienen chicos que, que vienen ganándose un puesto, eh, peleando un puesto, obviamente, obviamente tiene que ganarse eso, el Gafete, eso sí te lo doy, eh, te lo digo con seguridad, que el Gafete también no lo puede portar cualquier tipo de jugador, tiene que ganárselo, porque está representando, o te lo está poniendo en una institución grande como el Real España, entonces, la verdad que, como te digo, al final, este, el liderazgo se tiene que mostrar en la engancha, entonces, este, todos estamos, eh, nos compenetrados en eso. Mario, añadiendo otra, otra serie de componentes a la entrevista, tenemos que soltarlo, faltando cinco para las ocho, porque, obviamente, tienen charla, tienen cena, hay muchas cosas protocolarias, ¿no?, que se hacen en una concentración, eh, Mario, en cuanto a, a su concepción del fútbol, sabemos que usted, eh, maneja buenos conceptos por el tipo de jugador que es, hay gente que a veces quiere que el futbolista corra mucho, que pegue, que, que, que grite, como dice, eh, a veces, ¿qué, qué pide usted de la gente que dice, Mario Martínez debería correr más? ¿Le parece a usted que son conceptos adecuados para referirse a su persona? Eh, imagínate si corriera, he ganado bastante, gracias a Dios, y así no corriendo, imagínate si corriera, pero bueno, la gente así es, con la gente, si me pongo un gol, eh, hoy soy el mejor, al siguiente día perdés, y soy el peor, pero bueno, nunca estás conforme, ¿entendés? Entonces, este, esto así es, la verdad que yo trato a dar todo en la cancha, ¿entendés? Entonces, este, eh, me ha tocado, este, escuchar comentarios así, de decirlo de esa manera, pero mis estadísticas están ahí, hermano, y eso es lo que vale, eso es lo que cuenta. Yo confío en mi capacidad, lo que doy en el entrenamiento, lo que le aporto al grupo, no tan, no solo dentro de la cancha, sino que afuera, trato de aconsejar al joven, trato de aconsejar hasta el más mayor, él me puede escuchar o no, pero yo también puedo aprender del más chico, del más joven, entonces, eh, lo que me interesa del grupo, lo que digan mis compañeros, de que si están conformes conmigo, que si doy todo, entonces, al final los comentarios, como te digo, hoy te quieren, mañana no, y uno tiene que luchar y entrenar y dar todo en la cancha por los compañeros, por tu familia, y por el cuerpo técnico, que es lo que están ahí siempre con vos. ¿Con quién le toca compartir la habitación, Mario, en la concentración? Con mi pana y hermanito, Chapa. ¿Qué más podía hacer, ma? Muy bien con Chapa, la verdad que, desde que llegó a la institución, pues, este, me tocó compartir con él, eh, siempre era el que llegaba ahí a pegarse conmigo, y obviamente, él siempre le di la mano. No, es que nos llamó muy bien, y siempre hemos tenido esa, esa, esa confianza, esa amistad, y, y siempre nos, nos llamó excelente. ¿No le ha tocado darle los consejos que le daban Pavón y Lalín a usted? No, yo les digo, oye, estos chavales, estos jóvenes de hoy, de que, yo los trato muy bien, Pavón me agarraba del pelo y los orejas antes. El otro día, hermano, el tiempo va cambiando y uno tiene que ser auténtico, único, no porque a mí me trataron de esa manera, o, no es que me trataron así de feo, estoy bromeando. Solo digo que, anteriormente, al joven se le trataba diferente a como hoy, entonces los tiempos cambian, yo no voy a venir a tratar a un joven así, al joven se le habla educadamente y aconsejarlo para el bien de él. Ahora, si él lo, lo toma, pues, o lo deja, es culpa de él, o él, o él sabrá el por qué. Honra, honra la España muy joven, mamario, no, no se debutaba tan joven antes, costaba bastante jugar con 17, 18 años. Me toca hablar de eso con muchos jóvenes acá, ahora, obviamente, siempre llegar a una institución grande y debutar es difícil. La estructura, como que se hace un poco más, no fácil, pero se hace un poco más llegar rápido y, antes no, hermano, antes tenía que pelear hasta 18 con la Lin, yo, imagínate, venía lanchando de ser goleador y yo peleando 18 con la Lin, con Meli en Valladares, monstruos de jugadores antes. Entonces, como te digo, trato de contarle esas anécdotas a los jugadores, a los jóvenes, para que aprovechen, aprovechen, porque después pasa el tiempo, y si no aprovechas el tiempo que está en Real España, pues, vienen las bajas y vienen esas noticias que al final al futbolista le duele. Mario, recientemente, bueno, ya tiene un buen tiempo de que aceptó a Dios, ¿cuánto le ha ayudado esto para reforzar el vínculo familiar, como profesional, ayudarse, ser ejemplo para los demás? Porque ejemplo futbolístico ha sido desde hace mucho tiempo, por todo lo que ha conseguido, por los lugares y escenarios en los cuales ha estado, pero Dios, ¿qué ha venido a hacer a su vida? ¿Cuál es el nuevo Mario? No, es el mejor contrato que he firmado en mi carrera, la mejor decisión que he tomado en mi vida. Obviamente, atrás, o diría, al frente ha estado esa persona, ayuda idónea, que ocurrió por mí, cuando tal vez yo no llegaba a ese camino, que es mi esposa. La verdad que sin ella no estaría en el mejor camino, que es el buscar de Dios. Obviamente, no soy perfecto, porque si espero la perfección para buscar a Dios, nunca la voy a buscar. Me voy a seguir equivocando, pero esa sed de buscar de su presencia, de llenarnos de su palabra, pues tiene que estar a diario. Entonces, la verdad que no me ha ayudado mucho. La verdad que un cambio total, hasta en decisiones sabias, o venir y tal vez ya pensar mejor. Y eso me ha ayudado tal vez a aconsejar. Yo antes era más tímido, no me metía mucho con el jugador. Ahora me toca aconsejar al joven, lo hago, porque yo voy joven. Y me toca aconsejar al más grande del equipo, lo hago, porque a eso me toca. O sea, pues, si tengo que hablar, ahora lo hablo. Si tengo que corregir, lo hago, porque igual yo puedo aprender como te había anteriormente de un chico. Y así somos, la verdad. Entonces, sí, me he ayudado totalmente, pero agradecido con mi esposa, porque la verdad que me voy al mejor camino, sin duda alguna. Mario, el día a día incluso es diferente, ¿verdad? Cuando ya se acepta a Dios, cuando se decide hacer las cosas diferente. No es fácil, por supuesto. Anécdotas que me pueda contar en relación a esa decisión que tomó y que de repente en el camino fue notando de que había cambios, que era otro. Sí, no, es que es diferente, hermano, es diferente. El camino de Dios no es fácil. Es difícil, pero es más difícil no seguirlo. Entonces, sí, ahora, yo te preferí antes un fin de semana ir a ver otras a mi barrio que pasaron un fin de semana con mi familia. Cosas así, ¿me entiendes? Dedicar más tiempo con mi familia o estar con mi hijo, tal vez, dedicándole tiempo con mi esposa. Y la verdad que, que la verdad, uno cambia, este, hasta con los amigos, este, ahora trato hasta de pasar más tiempo, pues, este, o aconsejando al amigo que, que tal vez en aquellos tiempos, pues, llegaba conmigo al campo y me decía, vamos a ver tal potra y yo tal vez en mi esposa en la iglesia. Y trato de decirle que me acompañen y cosas así. Entonces, este, la verdad que contento, contento. Esperamos seguir por ese camino. Sabemos que no es fácil, pero sí, sí perseverando y confiando, este, uno puede, pues, buscar ese propósito que Dios quiere en uno. Mario, muchas veces la gente se pregunta, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los futbolistas? ¿Qué hacen los deportistas a cualquier nivel en sus ratos libres? O sea, ¿quién es Mario cuando no está entrenándose en la Luciana con Real España, cuando no ha estado concentrado con una selección? ¿Qué hace? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuál es su pasatiempo? ¿Lo que lo divierte? ¿Lo que lo relaja y lo saca de esa zona de estrés? Porque ser futbolista profesional en un equipo como Real España seguramente reviste muchísimo estrés profesional. No, yo entreno en la mañana, después me voy a ayudar a mi hijo las clases que tiene en Villasun, online. Por las tardes, a veces salgo a caminar al parque con mi esposa o al gimnasio con ella. Yo voy más de estar en casa, viendo películas, pasar tiempo con mi familia ahí viendo películas, compartiendo, ir al cine. Entonces, este, con mis amigos cuando toca un rato libre también nos encontramos. Entonces, este, pasamos ahí en, también perseverando en las reuniones de la iglesia. Ese es tal vez lo que uno hace, leyendo de vez en cuando. Entonces, este, eso es lo que uno tal vez hace después de los entrenos. ¿Y ya aprendió a jugar FIFA o todavía no? No, eso sí, hermano, eso no he encontrado rival en San Pedro Lula que me haga la lucha porque lo ando buscando y no encuentro, hermano. No sé si... ¿Ni en el equipo? No, porque Chapa agarra el control al revés, es difícil así. ¿Lo agarra desconectado? Sí, lo agarra, lo quiere agarrar al revés, los botones están atrás y yo le tengo que explicar. Claro, entonces es difícil hacer, hermano. En el equipo, nada. Mario, hablando de... Mario, se vienen dos partidos a nivel de selección, el 25 y 28 contra Bielorrusia y Grecia. Le ilusiona ser parte de ese listado. Ya a tiempos no se pone la camisa de la selección y es uno de los 15 jugadores que más la vistió en su historia, que no es poca cosa. ¿Cómo ve ese panorama? Y eso que no corre, hermano. Y eso que no corre, hermano. No, hermano, el jugador que no quiera estar en la elección, teniente. Así de simple te lo digo. Todo jugador desea estar en la selección, representando tu país. Uno trabaja para eso. Primero, obviamente, para rendirle a los compañeros en el equipo. Y después viene lo demás por añadido, le dije hasta la palabra. Y viene buscando uno en la convocatoria. Pero al final el que decide, pues, obviamente Dios y luego el entrenador. Entonces, esperando el chance, pero uno tiene que ganarse en la cancha. Mario, bueno, aquí vamos a leer algunos comentarios antes de seguir con el desarrollo de la entrevista. Ya los últimos compases, porque se vienen actividades en la concentración del equipo. Andy Fernández dice, crack jugando FIFA. El Mario, Anuar, Xavier Guardado, te amamos. M10, Wilmer Osvaldo García, manda saludos. Excelente, Mario, dice Joel Pineda, uno de los mejores jugadores de la liga. Mario, cuando escucha esos mensajes tan positivos de la gente, otros no tan positivos, porque todos tienen diferentes formas de ver el fútbol y conceptualizar a la persona. ¿Cómo se siente cuando escucha esos mensajes tan alentadores? No, eso es la gente que siempre cree en uno. Yo la verdad que hay más gente que cree en uno que no. Y a la que no, pues, ganársela uno en la cancha. O no sé de qué manera, pero la verdad que contento y agradecido con toda la gente que, bueno, ve el trabajo que uno hace en la cancha, ve esa gana, ese deseo de sudar la camiseta del equipo. Y me llena de motivación, y eso es una responsabilidad para uno. Seguir trabajando y seguir ganando esa gente que confía en uno. Saludos, capitán, dice Carlos Enrique Cáceres, Rosana Yacelin Musler, fue compañera suya en Maratón. Le manda saludos y dice que toda la admiración del mundo por usted. Le mandamos un saludo. Y, bueno, muchísima gente que está comentando y que está ya avizorando ese partido, que obviamente siempre, casi siempre cumple con las expectativas. Mario, ¿qué mensaje le puede mandar a la afición de Real España que sufriendo y como quieran verlo, siempre está pendiente, ama al equipo y quiere siempre verlo en lo más alto? No, que daremos todo en la cancha de este torneo para poner a Real España en los primeros lugares y pelear por títulos. Obviamente se habla siempre en comentarios de confiarse en el club y se les entiende porque en los últimos años no han salido bien las cosas. Pero la verdad que este grupo lo noto muy fuerte, ha trabajado muy bien. Tenemos ese deseo, esa unión de dar todo en este torneo y pelear arriba. Y que siguen confiando en nosotros, pues la verdad que este equipo ha venido trabajando muy bien. Y que este torneo queremos hacerlo diferente, queremos pelear, queremos pelear arriba. Pero el título ya es momento de que Real España, pues, esté de arriba, poner en el lugar donde siempre tiene que estar. Y la verdad que agradecido con los que están ahí siempre alentándonos, porque sabemos de que siempre son más los buenos que nos alientan a los que no. Entonces, daremos todo por esa gente que confía en nosotros, por nuestra familia, por nuestros compañeros, por este cuerpo técnico y por la directiva que ha aportado su granito de arena para que este equipo esté teniendo este gran plantel. Dice Gabo Girón que ojalá se retiren la máquina. Juan Villalobos, que lo recuerda el Don Bosco cuando daba sus primeros pasos. Mauricio Handal también le manda su admiración y un mensaje de aliento antes de este partido que se va a disputar en el Estadio Yankel. Dos años, Mario, sin vencer a Maratón la máquina. Usted tuvo culpa en esos dos años porque estuvo de la otra vereda y hasta le metió bola al equipo. ¿Será que se puede, Mario, poner fin a esa racha negativa? Sí, hay equipo, hay equipo, pero de nada me sirve dírtelo si no me entramos y mañana es una linda oportunidad. Ya casi se va a la cena. ¿Qué tal la comida? ¿Le gusta esa comida dietética que se les pone en las concentraciones? Sí, no concentramos, no concentramos a comer light, como se dice. ¿Cuántos años, Mario, comiendo así, Mario? Muchos países, por cierto. ¿A dónde le tocó comer lo más raro y lo más...? Imagínate las bendiciones que te da Dios de comer de Vicks. Ya casi 16 años en esta carrera, hermano, profesional, y la verdad que no, uno se acostumbra y todo tipo de comida, la verdad que muy buena, la verdad. Depende del preparador físico, depende del equipo, selección, donde estés, pero siempre es buena comida. ¿Quién es el que más le mete el diente ahí en la máquina? Es que no me he fijado, pero sí hay varios. Los más chicos son como que tuvieran de cumpleaños. Bueno, increíble, ¿no? Cuántas vivencias, cuántas anécdotas, cuántos países, pero bueno, obviamente estar en la máquina siempre ha sido lo que soñó y bueno, hablando de, por cierto, de goles y de una característica que por ahí en los mensajes lo vi, que está recuperando el tema del tiro libre. Bueno, Maratón metió muchos goles en el torneo, en el par de torneos que estuvo. Su primer gol de tiro libre fue Olimpia y el último también, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Sí. Así ha sido. Sí. Mi primer gol de tiro libre fue Olimpia y el último también. Sí, la verdad que me está yendo muy bien. Confianza en uno mismo, hermano. La verdad que siempre he confiado en mi capacidad, en lo que puedo dar y estamos, gracias a Dios, demostrándolo. Ser uno de los goleadores históricos de Real España sin ser delantero, ¿qué significa? Bendición de Dios, hermano. El trabajo, el trabajo que uno hace, el trabajo que uno lucha, levanta desde la mañana y trabaja para eso, ahí está dando su fruto. Lo que sembramos, el trabajo, el dar todo, el extra ese, extra que uno como futbolista tiene que dar, pues está anotando. Bueno, antes de irnos, ¿cuántos tiros libres ha metido en su carrera? ¿Lo lleva bien contados, me dijo? Sí, hermano. No sé si estoy así, pero sí llevo unos 20, hermano, por ahí. ¿20? Yo creo que hay más, la verdad. Pero bueno, habrá que ver. Usted es el mejor en estadística, hermano. Yo creo que... Yo le hice un top 10, yo le hice un top 10 que lo he visto en todos lados y usted lo presume también que lo hice en Campus Televisión, de sus mejores goles. ¿No hubo gol feo? Sí, yo creo que ahí tienes razón, hermano. Llevo más de 20. La vez pasada un amigo ahí, Anthony, me hizo un top 10 de tiros libres y solo creo que me mandó como 10 y lo que me recordaba, yo no me lo mandó. Entonces, sí, llevo varios, más de 20. Mario, gracias por este valiosísimo tiempo que nos ha regalado. Espectacular entrevista para conocer un poco más de usted y también de... Bueno, para hablar un poquito del partido, de la actualidad del Real España, de lo que se viene, de la ilusión que hay. Ha sido un verdadero honor tenerlo aquí con nosotros en la entrevista de los viernes de HCI. No, saludos. Gracias a ustedes por la invitación y mucho éxito. Saludos, Mario. Gracias a Mario Martínez que nos ha acompañado esta noche. Bueno, antes del partido del Derby San Pedrano entre Real España y Maratón, o mejor dicho, Maratón Real España, el cual se va a jugar en el estadio Yankel Rosenthal a las 3.06 este sábado. Qué partido el que va a abrir la jornada, señores. Un espectáculo de partido. A mi juicio, el mejor partido de la Liga Nacional, con el respeto que merecen los otros equipos, que la verdad que juegan grandes partidos. También ha habido buenos partidos en los últimos campeonatos, pero el Real España Maratón casi nunca desentuna. A ver si me ponen los comentarios para irnos ya despidiendo con los comentarios que han quedado de esta entrevista. Muchos comentarios, hemos tenido la oportunidad de leerlos todos. Kevin Welche dice, vengo del futuro y veo un golazo de tiro libre mañana. Bueno, Mario en el Yankel metió varios, le conté como cinco el torneo, un par de torneos con Maratón. Está bien educada esa zurda, dice Delvis Archila, a quien le mandamos un saludo y le agradecemos estar con nosotros. Eduardo Cerón, éxito Super Mario. Vamos a ver si nos ponen mal. Jonathan Brizuela, vamos mi capi. Jonathan Brizuela, que es más de España que los gibrín y los abufele. Christian Fernández, Mario, mi superestrella. Jonathan Lein, saludos capitán, la mejor zurda de Honduras. Mauricio Jandal vuelve a escribir y dice, so grande Mario, por favor regalarnos el campeonato. Confiamos en el equipo y Dios nos continúe bendiciendo. Bueno, Mauricio Jandal pendiente de HCI, se lo agradecemos. Nunca te vayas del Real España, dice Eduardo Cerón. Bueno, la afición del Real España, bastante participativa. Gracias por estar con nosotros. Reiterarles ese agradecimiento. Excelente Mario, uno de los mejores jugadores de la Liga, Joel Pineda. Bueno, este mensaje yo creo que lo habíamos leído. A ver, Alex Guillén. Saludos desde Atlanta, Georgia, al zurdo de oro. Así le decían en sus inicios a Mario. Super Mario, con ese mote sí se quedó. Juan Villalobos. Bueno, el mensaje que le leímos y lo vamos a leer textual. Mario, te saluda Villalobos del Don Bosco. Éxitos, hermano, y confiamos en tu capacidad y el talento que tenés para ser protagonista en este torneo. Y esperamos levantar la trece. Un abrazo fuerte a Freddy Nuila y a Mario. Abrazo, Villalobos. Un placer, hermano. Estela Rodríguez. Saludos, Freddy. Primero, adiós. Mañana ganamos. Y qué mejor que con un gol de M7M. Bueno, M7M, era M10M primero. Carlos López Castillo. Saludos a Mario. Mario, sos un gran jugador. Lo que me preocupa es la defensa. Sigue lo mismo de siempre. Bueno, esta es una nueva oportunidad. Este partido del Yankel Rosenthal para ver si la defensa de Real España muestra una mejoría. Creo que, no creo que todos los partidos que ha hecho sean malos. Pero sí, obviamente es un departamento que puede mejorar. Vamos con todo mañana, Mario. Dice Mario Banegas, tocayo. Saludame a Roger Banegas. Eduardo Cerón. También vuelve a participar. Bueno, muchísimos mensajes. Nos estaríamos hasta tarde leyéndonos. Gracias por su preferencia. Gracias por habernos acompañado en esta muy buena entrevista de los viernes de HSI. La entrevista HSI con Mario Martínez, volante y capitán del Real España, que está cerca de alcanzar a Jaime Villegas como el jugador más ganador en la historia del equipo. Cinco y cuatro títulos Villegas y Martínez, respectivamente. Y bueno, en la tabla de goleo histórico es top cinco. Muchísimas cosas estadísticas que podemos seguir mencionando del zurdo del Real España. Que mañana seguramente será titular en el Yankel Rosenthal contra el Maratón. Recapitular. La jornada estará muy interesante. A las tres y seis, Real España visita Maratón en el Yankel. A las cinco, UPN Real de Minas. Vida también tiene actividad contra Real Sociedad. Este partido es a las cinco quince. Y el domingo hay otro derbi, pero es el de la capital, Motavo Olimpia. Los dos mejores equipos del torneo, por lo menos desde el punto de vista matemático, se enfrentan en un derbi capitalino más que ha mejorado mucho en los últimos años. Platense-Honduras-Progreso. Atención a este partido. Muy interesante, sinceramente. Ofrece más de lo que podamos imaginarnos por esta jornada cuatro de la Liga Nacional. Pendientes están los partidos Real Sociedad-UPN. y Platense-Real España. Estos dos partidos se van a reprogramar. Ayer no hubo quórum en la reunión de la Liga para la reprogramación del mismo. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas bendiciones. Gracias por acompañarnos. Que Dios bendiga Honduras. Y que sea un fin de semana espectacular de fútbol. El fútbol que es el bálsamo que este país tan mal tratado por nuestros políticos tiene. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. 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 Bendiciones.